Hola, hola chicos, muy buenas noches, espero que se encuentren súper bien, espero que se encuentren súper en casa. El día de hoy, con los chicos de grado primero, hicimos el siguiente trabajo. Hicimos un trabajo muy, 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 muy interesante y vamos a revisarlo. Esto es para los chicos de grado primero, 101-102. Muy bien, en estos días se hicieron la actualización del internet y ahora no nos quiere conectar con el Zoom desde la escuela, entonces las clases virtuales han sido muy, muy difíciles. El día de hoy trabajamos una actividad muy interesante, muy sencilla, llamada Cubecraft. Cubecraft, así, Cubecraft. Y en particular con los niños hicimos un Cubecraft muy sencillo, muy sencillito. Especialmente para que los niños trabajan todo el tema de, de recortar, ¿listo? Y de pegar. Esto lo hicimos el día de hoy, entonces yo les compartí a todos los niños que estuvieron presencial, les compartí esta actividad y pues fue una actividad muy, muy bonita. Los niños tenían que recortar este, esta, este molde, obviamente utilizando pues las tijeritas preferiblemente punta roma, ¿sí? La que es la puntica redondita y en esta actividad pues básicamente tienen que recortar. Lo primero que hicimos con ellos, yo les explicaba para que pudieran acceder más fácil al dibujo. Lo primero que hicimos fue, fue que fue recortar por toda esta área. Entonces con las tijeritas recortamos todo esto con muchísimo cuidado. Les mostraba ahí en clase que fueran recortando esto. Una vez recortaban todo esto, si procedían a recortar sin dejar en lo posible espacios en blancos, todo, todo el contorno de, de la figura, ¿listo? Entonces para ello pues tenían que coger muy bien las tijeritas, bien derechito, ¿listo? Entonces con estas pestañitas, pues básicamente lo que vamos a hacer es armar nuestra, nuestra cajita, ¿listo? Entonces los niños el día de hoy recortaron este molde. Ahora, a los niños se les dificulta mucho, 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 mucho doblar y pegar, ¿no? Entonces requieren que los papitos allá en casa les ayuden a armar. Ahora, la actividad pretendía que los niños utilizaran las tijeras, ¿sí? Hoy me encontré con la sorpresa que algunos niños nunca habían recortado, obviamente se les iba dificultando mucho la actividad, pero básicamente de eso se trata, de que el niño coja las tijeras, de que el niño recorte, de que desarrolle esa habilidad en su motricidad fina, ¿listo? Que desarrolle esa competencia vicio, ¿vicio qué? Vicio, bueno, tiene que ver con la visión y con la, con la mano. Esto tiene un nombre particular, ¿listo? La habilidad visomanual, podríamos llamarla de alguna manera, ¿listo? Entonces el niño tiene que recortar por esos bordecitos lo más perfecto posible, ¿listo? Igualmente a los niños, pues, se les dificulta hacer unos cortes perfectos, ¿no? Entonces, eventualmente tienen que rectificar y quitar todos esos bordecitos blancos que están de más. Es importante que ustedes, papitos que están allá en casa y que les van a colaborar con estas actividades, tengan en cuenta que aparte de recortar la figura que debe quedar en una sola pieza. También tienen que hacer unos cortes con el bisturí, ¿sí? Voy a poner aquí de color amarillo. Estos cortes deben hacerse con bisturí y básicamente lo que sirven para, para encajar las pestañitas, ¿listo? Entonces van con el bisturí a hacer estos cortes. En el molde, pues, aparece, ¿listo? Bueno, aparece la linecita, pero pues la rectifico para que ustedes sepan por dónde tienen que hacer este corte. Este corte no se va a hacer con tijeras, lo debe hacer un adulto preferiblemente y deben hacer estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cortes con bisturí, ¿listo? Bueno, adicionalmente para poder doblar esta piecita también, esta piecita deben con el bisturí hacer un corte en las orejitas, ¿listo? Lo hago más bonito porque me quedo como chuequito. Bueno, ese pulso mío. Entonces con el bisturí van a hacer este corte en las orejitas para poder hacer el doblez de esta parte de la caja. Y una vez hagan los niños el recorte, una vez los papitos les ayuden haciendo esas incisiones con bisturí y cortando las orejas, pues van a proceder a doblar, a doblar la cajita del cerdo malo por estas líneas de vicio. Lo van a doblar por acá. Ojo, doblar. No lo van a cortar, lo van a doblar. Se cortan las orejitas precisamente para que podamos hacer estos dobleces por estos puntos que estoy marcando, ¿no? También van a doblar todas las pestañitas, todas las pestañitas negras deben ser dobladitas. Se deben doblar, ¿listo? Todas estas pestañitas, lo que coloque con azul, pues se va a doblar, ¿listo? Esto se va a doblar. Una vez tengan ya todo cortadito con bisturí, con tijeras, que tengan todo dobladito, pues van a proceder a armar la cajita, ¿listo? Indudablemente las pestañitas deben cazar. Ahora, bueno, esto debe formarse un cubito, ¿listo? Los papitos allá en casa, bueno, no tengo aquí un cubito de muestra, van a imprimir este molde, ojalá se pueda imprimir a color. Y una vez tengan el molde impreso a color, pues se lo dan a los niños para que lo puedan recortar. Y con su ayuda lo van a armar. Y esta va a ser la actividad, ¿listo? Esta actividad pues va a generar, va a generar un trabajito como este. Vamos a borrar esto. Vamos a buscar un cube craft. Bueno, la técnica se llama cube craft. Este es el cerdo malo. Se llama, a ver si aparece una imagen. Bueno, vemos la cube craft angry birds, a ver si aparece angry birds. Bueno, no le tomé, no le tomé fotografías a las que lo vamos en clase para que ustedes vieran cómo tiene que quedar. Ah, bueno, por aquí está. Debe quedar muy, muy, muy similar a este que voy a señalar con la flechita. Bueno, ese va a quedar muy, muy, muy parecido a este de acá, ¿listo? A este en particular. ¿Listo? Va a quedar un cerdito como una caja. Es un, por eso se llama cube craft. ¿Listo? Porque son figuritas cúbicas. Bueno, en este caso hay unas piramidales, ¿no? Pero va a quedar como este cerdo malo, muy parecido a este. Así les debe quedar la tareita. Y esa tareita es la que me van a mandar a través del WhatsApp. ¿Listo papitos y chicos? Así que esa es la actividad. Y bueno, es un disfraz también como para que celebren el Halloween que tanto les gusta. Así que bueno, les pongo esa actividad. Espero que se entretengan, que se diviertan. Espero les guste. Y me manda por favor a estas actividades a través del grupo de WhatsApp. Recuerde que si su niño lo hizo presencialmente, si está asistiendo al colegio, pues no lo tiene que hacer. Ahora tenemos una serie de dificultades también porque en algunos cursos armaron dos grupos de trabajo y mi horario pues simplemente tiene un encuentro. Entonces a veces repito grupos o a veces algunos grupos se quedan sin clase. Por esta razón estoy mandando este video para que los niños que no han podido hacer esta actividad en vivo y en directo, pues tengan la posibilidad de saber qué es lo que estamos trabajando. Indudablemente pues les toca imprimir con sus recursos estos moldes y hacer el trabajito. ¿Listo? Pero porque a los niños que fueron al colegio yo les imprimí, yo les di el molde, lo trabajamos allí, que fue básicamente este molde. Este es el molde que les voy a compartir en un segundito. Y de esta manera pues nada, vamos a quedar al día con nuestras actividades. Entonces me despido de ustedes, papitos y chicos, les mando un fuerte abrazo. Espero que se dividan con esta actividad y nos vemos la próxima semana. Dios me los bendiga. Les mando un abrazo, los quiero mucho, que estén muy bien. Hasta luego.